Hace algunos días atrás, en San Martín, dos motochorros, mientras escapaban, atropellaron a un niño de 5 años que cruzaba la calle dejándolo en un estado grave de salud. El conductor de la moto es un joven de 18 años. Se declaró inocente, pero más allá de eso, la justicia determinó de que continúe detenido. Más información en esta síntesis. Reforma laboral a marzo. Sin las garantías del PJ y la CGT, el gobierno postergó el debate que coincidirá con las sesiones ordinarias del Congreso. Más propiedades de Balcedo. Allanaron la concesionaria El Chaqueñito de la Plata y encontraron otra mansión en Uruguay del sindicalista acusado de lavado de activos. 200.000 fieles por el gauchito Gil. A 140 años de su muerte se concretó la peregrinación al santuario de la localidad Correntina de Mercedes. Seguirá la sequía en Chaco. El déficit hídrico en la provincia se extenderá durante todo enero y febrero. La situación se complicó aún más por las altas temperaturas. Francisco pidió elecciones en Venezuela. Ante diplomáticos del Vaticano, el Papa exigió poner fin a la crisis política y humanitaria cada vez más dramática y sin precedentes en ese país. Mujeres árabes en estadios de fútbol. Por primera vez en la historia y como parte de las reformas culturales, Arabia Saudita las autorizó a participar de eventos deportivos.